En el culo de lo que aconseja Es una película pero acá sale todo muy casual La vieja dice que Mano era transexual Transexual a la mujer que Mano puedo rifar A lo fuerte porque no es que yo les quiero causar Al altar, al altar, al altar Vengo a decapitar el cis que no vienen nunca a resaltar Tan mudos, no pueden con esto cuando yo vengo Los extrangulos tengo un nudo en la garganta y lo saco Bellaco, no pueden con este paso Al momento que vengo te arraso Soy cual soldado raso No me vas a quitar imbécil así que hazte a un lado paso Que no puedes conmigo, la muerte de una llapanza Soy Aquiles maldito, te mato sin escudo con una lanza Maldito así lo hago con ejército Tú no eres un rapero, yo te mato, yo te piso bro Es un insecto, fue Yo lo intoxiqué Yo te maté maldito con una jeringa enrea fea Te salré directo, manito de ahí me intoxiqué Y si no me intoxico dime ¿Qué chucha fue? Si, yo creo que simplemente viene aquí en la villa Él era tan jokin que siempre para con la jeringuilla No le pasa nada, no puedo rimar Tanta jeringuilla se mete que me quedó un hospital Al momento, ayúdalo, 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 ayúdalo No, no